La historia de la historia Con todo el derecho de existir Como las otras siete artes Daríamos un paso de gigante ¿Cómo se lo tengo que explicar, Germán? Esto no es un juego Y si esto fuese una historieta Al final aquí ganan los malos No se meta el problema Ya me metí en uno grande Cuando decidí dedicarme a esto Escribir historietas No, no Jugarme por lo que escribo Si es como para creer en fantasma